¿Qué pasó mi gente? Los saluda su amiga La Toxicalía. En este video les voy a hablar de las familias mitoteras. Cuando a alguien le hablan por teléfono de la familia y todos quieren saber el chisme. A ver si hay de esos en tu casa. Ay, Chofro, ¿qué pasaría? Tengo ocho llamadas perdidas de la comadre. ¿En qué andará metida o qué chisme me tendrá? Ay, al rato le marco, no le hace. O al rato me regresa la llamada, no pasa nada. No, 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 no. ¿Para qué te vas a esperar, hombre? ¿Qué tal si es un chisme bueno? Márcale, si es un chisme bueno me lo platicas. Ñamá, márcale, Ñamá, márcale de una vez. ¿Qué tal si es un chisme bien perrón? Ándale, Ñamá, márcale. Amá, márcale, ¿qué tal si le pasó algo? Muy aparte del chisme, ¿qué tal si le pasó algo? Márcale, ándale. Ay, ¿es cierto? Pues le voy a marcar de una vez. A ver, la comadre, la comadre, venenosa. Aquí está. Ay, no. Ojalá que me conteste. ¡Comadre! Ay, comadre, ¿qué pasó? ¿Me tienes con la preocupancia, pues? Ocho, además, perdía. ¿Qué pasó? ¿Chisme de quién? Ay, es chisme. ¿Chisme de quién? Ay, no me digas. Ay, no. Ay, no. ¿No puedo venir para la casa o qué? Ay, andas lejos. Ay, no. Comadre, ¿cómo estuvo? ¿Neta? ¡Ay! No, 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 no. El chóforo. Ay, el chóforo se va a pasar ahorita que le cuente. Ay, ¿no le cuento? No, no. Ah, bueno. Es secreto. Ay, no. Ay, comadre, ocupamos ir al coffee. No, no. ¿Cómo que no me cuente? Sí, cuéntame. Sí, cuéntame. ¿Qué pasó? Comadre, espéreme, verás. Espérame tantito. Ponle pausa. Ponle pausa. Espérame tantito. Chóforo. Está de sosiego. Se va a dar cuenta, mi comadre, que aquí estás escuchando todo. Hazte para allá. Hazte para allá. Espérate. Ñamá. Ándale, ñamá. Suelta algo. ¿Quién está embarazada? ¿A quién le hicieron chiva? ¿Quién no ha pagado la tanda? ¿Quién debe la condina, ma? Ándale. ¿A quién corre dónde el trabajo? Platícanos algo, hombre. Suelta una pista, ñamá. Y pues de ahí le agarraron, comadre. Desde la otra vez que te dije yo que estábamos platicando yo y tú. Pues, comadre, se escuchan muchas voces. ¿Estás segura que nadie está escuchando, comadre? Es un secreto. A nadie le vas a decir, ¿eh? Háganse para allá. No, ya estoy sola, comadre. Ya me vine para acá, para afuera. A ver, suelta. Ay, no, comadre. Suelta. ¿Y qué pasó? Ah, mam. Si es el mitote de la Denise, el de la vecina de acá de la otra cuadra. Me lo cuentas todo, mam. No me vas a dejar en ascuas porque, ay, no. ¿Desde cuándo me quiero saber el chisme completo? Ay, comadre. ¿Iban en el carro del hombre? Ay, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Es que tenía que pasar algún día, pues. No toda la vida va a andar tan suave. Ay, no, comadre. ¿A poco sí? En el carrito gris. En ese. Es el mismo que yo las miré otra vez, pues. Ay, ingenieridades. Ingue, su mis chisme favoritos. Ya quiero que cuelgue. Cuélgale para que me platiques. Carrito gris, carrito gris de aquí del barrio. El Pancho, el de la Lucrecia. Ay, ñapa. Ya tengo una pista. No será don Jorge, el de doña Carmen. También trae un carrito gris. Es del trabajo, pero pues siempre lo trae él. La mera neta. Yo le voy más al Michael, el vato de la tortillería. Porque el vato la juega al galán, pues. Como tiene los ojitos verdes. El vato la juega al todas mías. Entonces yo le voy por ese lado. ¿De dónde saliste, guariguano? Shh. Te guarda el silencio, hombre. Voy a ir poniendo agua para el café. Calambres, ve por pan dulce. Para ahorita que cuelgue. Que nos cuente todo con lujo y detalle. Y tiene tres hijos. La señora, comadre, no trabaja. ¿Cómo le va a hacer? Ah, pues para que veas qué fácil se les hace. O sea, cuando andan en esos movimientos. No les importa nada. No voltean para los lados a ver a quién se llevan. No, pues no, comadre. Son lecciones de la vida, comadre. Para que aprenda usted que está casada. Yo, pues, ¿yo qué? Pero usted que está casada aprenda de todo esto, comadre. Son lecciones que nos da la vida. Puro aprendizaje. Ay, no, comadre. O sea que, mira, según yo, a mis cuentas. Ya son años de esto. Ya son años y pobres, señora. Que no se daba cuenta, comadre. ¿Qué hubo, boli? ¿Qué les dije? Si es la que yo decía, si es la que... Mamacana, dime, bobajita, hombre. Nomás dime. Ay, ñamá. Dinos nombres, ñamá. Por favor, para irnos imaginando la película. Ay, no, pues qué congoja, comadre. La verdad que congoja saber uno. Pero, pues, uno no se puede andar metiéndole esas cosas. O sea, ¿qué van a decir? Pero, comadre, mira, desocúpate de lo que andas haciendo. Y ya en la tarde nos echamos un cafecito. Y me platicas bien, bien a fondo. Sobres, sí, porque ando aquí alzando. Ándele, pues. Ahí estamos, comadre. Pues, cuídate mucho. Ay, sí, venerosa. Ándale, pues, vais. Ay, ya voy a colgar, ya voy a colgar. Pongan atención. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mujer? Cuéntame. Suéltala. Suéltala, ñamá. Ándale. Suéltala completa. Me van a perdonar, pero no puedo. Le prometí a la comadre que no iba a decir nada. Ay, no. No, no puede ser. Suéltala, ándale. Cuéntanos, cuéntanos del cine. Mira, si me lo cuentas, en la tarde disparo los bongles. Mira, los bongles, unas papas sazonadas y un sushi. Sobres, ay, ándale, pues. Mi pecho no es bodega de nadie. Siéntense en la sala, les voy a contar todo.